La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Muy buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy celebramos el quinto domingo de cuaresma. En los días previos se nos ha invitado a la conversión. Camino a un encuentro con Cristo. El tiempo apremia. Ya estamos en la antesala de la Semana Santa. Y el Señor hoy te exhorta a que medite determinadamente en su promesa de ofrecerle una vida nueva más allá de esta vida temporal. Presta mucha atención a la lectura de hoy. Diez pies, por favor, para recibir al prevístero Gustavo Roa. Donde dos o más reunidos estén en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesús que nos llama a la conversión, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encomendar esta celebración eucarística por cada una de nuestras necesidades, peticiones e intenciones personales. Y también por todas las personas que en este momento nos están escuchando. Y también por las que han pedido que las encomendemos en nuestras oraciones. Antes de celebrar este momento de oración, como en la Santa Misa, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confía en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora del centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora del centinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. San Pablo nos dice cuáles son las características pecaminosas de nuestra naturaleza humana. Con frecuencia, vivimos de espalda a Dios. Hoy, en la Carta a los Romanos, Él nos invita a una vida nueva. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven de forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy, según San Juan, es un precioso texto sobre las realidades humanas, la amistad y la muerte. Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Sus tres mandatos, quiten la piedra, sal fuera y desátelo y déjanlo caminar. Son mandatos que nos cuestionan a todos. Nos ponemos de pies para escuchar la buena nueva de hoy. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron a decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, quiten la loza. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele a mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracia porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados, con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, Jesús. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Bien, hermanos, a todos los que nos están escuchando en este momento, bendiciones para cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios los acompañe siempre, para poder encontrarnos cada día más con lo que el Dios de la vida nos invita, y es a llenarnos de su presencia y de su gracia. Hoy la Iglesia, en este camino que tenemos hacia la resurrección del Señor, nos ofrece un evangelio, que es el Evangelio de San Juan, donde nos narra todo lo que es la muerte de Lázaro. Una persona muy conocida por Jesús y muy amada también por Jesús, al igual que sus dos hermanas, como lo era Marta y María. Pero ahí narra todo lo que el Señor fue capaz de hacer con su amigo Lázaro, que lo sacó allí de la tumba, había muerto, ya llevaba cuatro días. El Señor se entera que había muerto, va hasta el lugar donde se encontraba, y con una oración que hace, levantando su mirada al cielo, pues hace que Lázaro pueda salir de la tumba, pueda salir del sepulcro donde se encontraba. Yo quiero que aquí nosotros podamos reflexionar en unas dos ideas que creo que nos pueden ayudar a interiorizar, más aún, lo que es la vida de nosotros. Fíjense que siempre nosotros hemos escuchado hablar de la palabra fe, en todo momento hemos escuchado hablar de la fe, y decimos que la fe es creer en Dios, decimos que la fe es llenarnos de Dios, que la fe es buscar a Dios, que la fe es creer en Dios, y todo eso es válido. De hecho, la misma palabra en el libro de los Hebreos, del Nuevo Testamento, dice que la fe es la certeza de creer en lo que nosotros aún no hemos podido ver, o lo que no hemos visto, nosotros creemos en Dios, no hemos visto a Dios, pero creemos en Él, es la certeza de creer en Él, y esto es sencillamente la fe. Ahora, la fe no puede ser, ya lo he dicho muchas veces, en muchas predicaciones, le he dicho a la gente, la fe no puede ser un puro sentimiento. Ciertamente, hay motivaciones en una oración, hay motivaciones en una celebración eucarística, hay motivaciones en cualquier acto de fe, de piedad, que nos ayudan a quizás a mover un poco nuestro sentimiento y nuestras emociones, y eso es válido. Pero la fe no se puede quedar sencillamente en una emoción, la fe es una acción de vida. Es decir, la fe es una práctica de lo que yo creo, constante, diversa, cotidiana, seguida de esa presencia del Dios de la vida en la cual yo creo. Cuando la fe se transforma en una emoción, cuando sencillamente, pues, voy a una oración, voy a una explicación bíblica, voy a un acto de piedad, y salgo de allí, todo muy bonito, muy bello, muy hermoso, y la gente sale emocionada, sale contenta, pero su vida sigue siendo la misma. No hay un cambio de corazón, no hay una conversión, no hay una mejoría en la persona, sigue igual, sigue de la misma manera. Y a los cuatro o cinco días, pues, vuelve y manifiesta como si nada hubiese pasado, como si no hubiese estado en ninguna oración, como si no hubiese escuchado ninguna palabra, como si no hubiese escuchado ningún mensaje de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, usted le pregunta, todo muy bonito, pero su vida sigue igual. Es decir, no hay una actitud de vida, la fe me tiene que llevar a una actitud de vida, a una acción de vida, y por supuesto a un testimonio de vida. Si esas cosas no están allí, entonces la fe se queda en pura emoción, puro sentimentalismo. Me mueve en el corazón, pero la conducta no se me mueve. Eso quiere decir que sigue siendo igual. Por tanto, vamos a ver dos momentos que nos pueden ayudar en este evangelio, y quiero resaltarlos de la siguiente manera. La primera, dice que Jesús le dijo, le dijo a Marta, Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Y Jesús le contesta lo siguiente, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Le dice Jesús a Marta, ¿crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Entonces, aquí encontramos un diálogo entre Marta y entre Jesús, y la pregunta de Jesús a Marta es la siguiente, ¿crees esto? O sea, ¿crees que yo soy el Señor? ¿Cree que yo soy la resurrección? ¿Cree que yo soy la vida? ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Crees? Y Marta le contesta, sí, Señor, yo creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y creo que aquí está una primera idea en torno a la que nosotros podemos reflexionar, y es, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es el Hijo de Dios para cada uno de nosotros? ¿Quién es el Mesías, el Señor? Un personaje bíblico solamente, es un personaje de puros milagros, porque hay gente que busca a Dios, que busca al Señor, que busca a Jesús, es sencillamente para puros milagros. Cuando saben que hay alguna cosa de milagro, que le pongan la palabra milagro, para allá no vamos todos los católicos, porque vemos a Jesús a veces como un puro milagrero. Y Jesús no es ese tipo de teoría o de acción, Jesús no es un milagro, Jesús no es para milagros, Jesús es para interiorizar en la presencia de Dios. ¿Y cuándo se da el milagro? El milagro se da en la medida en que yo creyendo en Jesucristo, esto me lleva a mí a una conducta de vida. Creyendo en Jesús como Hijo de Dios, creyendo en Jesús como el Señor, como mi Salvador, eso de verdad me lleva a mí a una conducta diferente y a dejar a un lado lo que el mundo me enseña y lo que el mundo me quiere mostrar. Si estuvimos atentos, por ejemplo, a la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo, a los romanos nos decía lo siguiente, hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente entre ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí? Hay una primera idea, hay una primera pregunta y es, ¿crees esto? Uno podemos decir, sí de verdad creo que el Señor cambia mi vida. Sí de verdad creo que el Señor con la acción del Espíritu puede cambiar la vida de una persona. Creo de verdad. Uno lo puede decir de palabras, pero entonces viene más adelante algo que se llama testimonio o los hechos. Que esta pregunta de Jesús, que se la hizo a Marta, ¿crees de verdad? Es la pregunta que no hace a nosotros. Fulano, sultano, usted que me escucha, usted que está en este momento prestando atención, ¿cree de verdad en mí? ¿Cree que de verdad yo soy? ¿Cree que de verdad soy el Mesías? Entonces, vendría la respuesta de nosotros, sí Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios. Entonces, como dice un canto por ahí, que ese no note entonces de verdad que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Señor, que es el Salvador y que con la fuerza de su Espíritu puede cambiar a una persona, puede cambiar la conducta de cualquiera, siempre y cuando acepte de verdad que Jesús es el Señor y por lo tanto cree firmemente en su presencia. Aquí tenemos entonces una segunda idea también y es que Jesús dice, quiten la loza, quiten la loza, pero Marta, la hermana del que había muerto, dice la palabra, le replicó, Señor, ya huele a mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí está otra de las, de donde resalta el mismo evangelio de hoy, dice, no te he dicho que si crees de verdad verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo aquí enseñarnos esta palabra o qué podemos nosotros reflexionar en esta palabra? En la medida en que usted y yo de verdad, de verdad, creamos en esa presencia de Dios en nuestras vidas, en lo que Jesús es capaz de hacer, en esa medida nosotros veremos la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios, ¿qué sería? Ver las bendiciones de Dios en mi vida, ver los cambios que Dios hace en mi vida, ver los cambios que Dios hace en mi familia, ver los cambios que Dios hace incluso en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en mi forma de ser. Ahí se ve la gloria de Dios y entonces vendría un resultado que es el testimonio, que de verdad Jesucristo cambió mi vida, que de verdad Jesucristo cambió mi manera de ser, que de verdad Jesucristo me lleva a que yo sea mejor cada día. ¿Y eso por qué se dio? Porque de verdad yo creí y en la medida en que empecé a creer, empecé a ver la gloria de Dios. ¿Cuántas personas, cuántas, cuántas, cuántas personas nosotros hemos visto y sabemos y conocemos por testimonio de que empezaron, desde que empezaron a encontrarse con el Señor, desde que empezaron a profundizar en la oración, a profundizar en la palabra, a profundizar en la vida de fe, su vida ha cambiado por completo. Conocemos cuántas personas que vivían del alcohol, que vivían de las drogas, que vivían en negocios que no son nada bien vistos ante los ojos de Dios. Desde que conocieron la presencia del Señor y desde que conocieron ese encuentro con el Dios de la vida, tuvieron esa experiencia de fe, su vida empezó a cambiar. Y empezaron a ver las bendiciones de Dios, es decir, empezaron a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas dicen, ahora soy feliz, ahora quiero más a mi familia, ahora me reúno más con ellos, ahora entiendo más lo que es el sentido de la vida, ahora me siento más ligero, me siento descansado, me siento mejor, me siento más tranquilo, me siento que de verdad puedo seguir adelante y que tengo ganas de seguir adelante. Eso, mis queridos hermanos, se va a dar en la medida en que nosotros podamos creer, porque Jesús se lo dijo a Marta y lo dice claramente la palabra de hoy. Y es, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Usted, mi querido hermano, que me está escuchando, usted que me está viendo, en la medida en que nosotros creamos en la bendición, en la presencia de Dios, vamos a ver la gracia, vamos a ver las bendiciones, vamos a ver esa presencia, vamos a sentir esa presencia de Dios en la vida de nosotros. Pero eso sí, necesitamos para ello pedirle al Señor que nos saque, al igual que Lázaro, de la tumba, del sepulcro. Para poder nosotros ver esa gloria, para nosotros poder ver esas bendiciones, necesitamos que nos saque del sepulcro. Me gusta mucho lo que dice el libro, la primera lectura del profeta Ezequiel. Dice lo siguiente, lo primero versículo dice lo siguiente. Esto dice el Señor, pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros. Y creo que esto es una promesa del Señor firmemente. Y aquí está la promesa para usted y para mí. En la medida en que nosotros le pidamos al Señor y de verdad creamos en el Señor, en esa medida el Señor va a abrir nuestros sepulcros. Para que al igual como Lázaro, nosotros nos podamos levantar, nos podamos llenar, nos podamos recibir esas bendiciones de la gracia de Dios. Creo que es necesario que le digamos al Dios de la vida, Señor, sácanos de nuestros sepulcros. ¿Por qué? Porque a veces andamos en la falta de fe, a veces andamos en la falta de esperanza, a veces andamos en la falta de caridad, a veces perdemos la esperanza cristiana que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. Y creo que es hora de que le digamos al Dios de la vida, Señor, levántame. Así como ese hombre se levantó, que hoy y siempre y en todo momento yo me pueda levantar. Y eso se lo tenemos que pedir al Señor. Por eso, usted que me está escuchando, mi querido hermano, me gustaría, le pediría que pudiera cerrar sus ojos un momentico. Que usted pudiera entrar en oración en este momento. Que usted pudiera encontrarse con el Señor a través de esta palabra que hemos escuchado y que hemos meditado. Así como Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro y dice Marta que olía a mal. Olía mal, Señor, pero huele a mal porque ya lleva cuatro días en el sepulcro. Yo, mi querido hermano, le preguntaría a usted y me pregunto yo mismo. ¿Qué hay entre nosotros que huele a mal? ¿Qué está viviendo usted y que estoy viviendo yo que no solamente lleva cuatro días, sino muchos días, muchas semanas, incluso muchos meses dentro de esos sepulcros? Creo que muchos de los que nos están escuchando, creo que muchos de los que estamos aquí, necesitamos que el Señor abra la tumba en la cual nosotros nos encontramos metidos. Por eso le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿cuál es su tumba? ¿Cuál es su sepulcro? ¿Cuál es mi sepulcro en el cual me siento sumergido? ¿En qué sepulcro yo estoy metido? ¿Qué hay muerto dentro de mí? ¿Será que mi fe se está apagando? ¿Será que mi esperanza se está apagando? ¿Será que mi falta de caridad, mi falta de sentido cristiano se está acabando? ¿Será que la falta de amar se está acabando y se está muriendo por completo? Y por cierto, huele a mal. En este momento Señor, quiero pedirte que nos ayudes a levantarnos. Que así como levantaste a Lázaro, así como mostraste la gloria de Dios a toda esa gente, también nosotros queremos ver la gloria de Dios y es sentirnos amados por ti Señor y es sentirnos unidos a ti. Queremos que abras este sepulcro en el cual nos encontramos. Queremos que abras este corazón para que pueda brotar amor, perdón, paz, sinceridad, oración, fe, misericordia. Necesitamos levantarnos Jesús. Levántanos Señor. Ayúdanos a levantarnos de nuestros sepulcros en los cuales nos encontramos. Porque quizás nos encontramos cansados, agobiados y eso hace que podamos oler mal. Quizás estamos cansados a veces hasta de nosotros mismos. Estamos cansados incluso de nuestra propia vida. Y a veces hasta perdemos las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante. Levántanos Jesús porque necesito. Levanta Jesús porque necesitamos llenarnos de tu gracia y de tu fuerza Señor con la fuerza de tu Espíritu. Levantame Señor. Ayúdanos Jesús. Levantame Señor. Levántame Señor. Levántame. Levántame Señor Jesús. Levántame Señor. Levántame. Levántame Señor. Levántame Jesús. Levántame Señor. Levántame. A veces dejo de creer Levanta mi esperanza Señor Porque a veces siento que me desespero por nada Siento que no veo el horizonte Señor Levanta Señor mis ganas de amar Para sentirme unido de verdad a ti en todo momento Señor Levanta Señor mi deseo de perdonar Porque a veces por no perdonar Señor Estoy metido en ese sepulcro Con odio, con rencores, con rabias, con iras, con tristezas Y quizás no llevo cuatro días como el evangelio de hoy Sino llevo muchos días, muchas semanas, muchos meses Con ese odio y ese rencor dentro de mi Señor Levántame Jesús Levántame con la fuerza de tu espíritu Señor Abre mi sepulcro Y que yo pueda levantarme glorioso Señor Para poder decir que tú Que eres el Rey de la gloria Que bendice mi vida Y que me has levantado y me seguirás levantando Señor Ayúdame Jesús porque sin ti no soy nada Señor Levántame Señor Levántame Señor Levántame Señor Una vez más Dígalo ahí en oración hermano Levántame Levántame Señor Levántame Señor Levántame Señor Levántame Señor Levántame Ayúdanos Jesús Ayúdanos a creer en ti siempre Señor Ayúdanos y más en estos momentos tan difíciles Por los cuales estamos pasando socialmente Ayuda a tantas personas Señor Que quizás pierden la esperanza Incluso nosotros Que quizás vemos un camino sin salida Porque perdemos esa esperanza cristiana Levántame Señor Refrescanos Señor con la gracia de tu Espíritu Refrescanos Ayúdanos Porque después de la tempestad viene la calma Y yo sé que después de estas tribulaciones Y después de estas pruebas Veremos tu gloria Señor Para acercarnos cada día más a ti Para acercarnos a tu presencia Y que todo esto nos ayude a reflexionar Que sin ti no somos nada Señor Levántame Jesús hoy y siempre Señor Levántame Señor Levántame Señor Levántame Señor Levántame Una vez más Dígalo ahí donde está hermano Levántame Señor Levántame Señor Levántame Señor Levántame Señor Confiamos en ti Jesús Creemos en ti Creo en ti Jesús Levántame Señor Y creo que veré tu gloria Señor Tus bendiciones Y seguiré viendo tu presencia en mi Señor Amén Amén Señor Amén Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Debe venir a juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos hermanos Por las intenciones del Papa Las intenciones de nuestro obispo También por nuestros seminarios Y el aumento de vocaciones sacerdotales Y vocaciones religiosas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oremos por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Familiares y amigos nuestros De manera especial Por todas las personas Que han fallecido Producto de esta enfermedad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que están en este momento Escuchando esta palabra Señor Para que le ayudes a levantar Su mente Su corazón Sus ganas de vivir Su esperanza Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre de los cielos Te pedimos todas Y cada una de estas necesidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén No sólo el vino y el paz Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Entregamos nuestro ser Como lo hizo María En su mensaje escuchó Y de un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María En su mensaje escuchó Y de un sí generoso Para aceptar su misión Orada hermanos para que este sacrificio mío Y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor recibe tus manos el sacrificio Para alabanza y lograr su nombre para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe Escucha Señor nuestra oración Y purificanos por medio de este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado hacia el Señor Demo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque Cristo nuestro Señor Que como verdadero hombre Lloró la muerte de su amigo Lázaro Y como verdadero Dios Lo hizo salir vivo del sepulcro Se ha compadecido de todos los hombres Y por medio de su sacramento Nos hace pasar de la muerte a la vida Por eso Los mismos ángeles se cantan con júbilo eterno Y nosotros nos unimos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Bendito al que viene En nombre del Señor Todos los santos Todos los santos cantamos para ti Hosana 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 Santo eres en verdad Señor puente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan Dándote gracias lo parto y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él porque esto en mi cuerpo que será entregado por todos ustedes Señor mío y Dios mío creo firmemente Señor que estás vivo creo firmemente que eres el hijo de Dios que eres nuestro Señor y nuestro Salvador creo firmemente en ti Jesús Alabado seas Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te adoramos te bendecimos te damos gracias por el día que nos das Creemos firmemente en ti Jesús que eres el hijo de Dios que nos da la fuerza Alabado sea Señor Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Monseñor Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares y amigos nuestros difuntos todas las personas que han fallecido producto de esta enfermedad Y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos todos juntos hermanos como el mismo Señor nos enseña diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tu que vives y reina por los siglos de los siglos Cantamos ahora el Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Pero piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo En el cual nosotros creemos Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso a nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas hasta la vida eterna Amén Amén. 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 Cristo, lávame, pasión de Cristo, compórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo, defiéndenos y en la hora de la muerte, llámanos, y mándanos a ir a ti para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Todas las personas que nos están escuchando en este momento y que pudiendo comulgar no se ha podido por las circunstancias que estamos viviendo, yo le pido en este momento que usted allí de forma personal le pida al Señor a través de la oración que así que aunque nosotros no lo hayamos podido recibir sacramentalmente, en este momento usted lo recibe espiritualmente, que usted le pueda decir Señor anhelo recibirte en la hostia consagrada, pero en este momento te recibo de manera espiritual, entra a mi vida, entra a mi ser, entra en mi mente, entra en mi corazón Señor, entra en mi familia, incluso entra en el sepulcro en el cual me encuentro Señor, te recibo de manera espiritual para que limpies mi vida, para que limpies mi corazón, para unirme a ti en todo momento Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor y danos la fuerza que todos estamos necesitando para seguir adelante y para dar un testimonio de verdad según la palabra, para dar ese testimonio que veremos esas bendiciones, veremos esa gloria de Dios dentro de poco, llénanos siempre de ti Señor, creemos firmemente en ti, María Santísima intercede por nosotros, ruega por nosotros siempre, amén, oremos, concédenos Dios todopoderoso a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de tu hijo, vivir siempre como miembros suyos, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre, en la alegría del Señor podemos continuar en paz, feliz noche y feliz domingo, que el Dios de la vida siempre los bendiga, amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.